En el turbulento escenario de la Segunda Guerra Mundial, Marija Oktiavarskaya emerge como una figura excepcional de valentía. Nacida en 1905, esta tanquista soviética desafió las expectativas de género al unirse al frente oriental. Su destacada hazaña la convirtió en una de las pocas mujeres galardonadas con el título de héroe de la Unión Soviética. Pero la historia de Oktiavarskaya no se detiene ahí. Lo extraordinario de Marija Oktiavarskaya se revela aún más cuando decide comprar un tanque con sus propios fondos para contribuir activamente a la guerra. Esta audaz acción la posicionó como un símbolo de determinación, desafiando las normas de la época. Su tanque, bautizado como Fighting Girlfriend, fue donado al frente y Oktiavarskaya se convirtió en un testimonio vivo de la resiliencia y el coraje en un periodo de oscuridad.